Música Porque para amarme, te di mis razones, voy a darte el nombre Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la huella de tu peor Y te daba mi vida, y te daba mi vida Como más te amaba Y después de sin darme explicaciones, voy a el mejor de tus amores Voy a el mejor de tus errores Me vas a aborrecer porque te digo que voy a perrarme Voy a ser tu encendido, el incombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombres, se aparece el alma de mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebatan Y tu corazón sin ti de paso hasta el peor Y a mí de nadie te Y no te imaginas que a la que no te echaste En tu fe a día vas a dar la calma hasta que me muera O hasta que me maté Te juro ver tu hablar Me vas a aborrecer porque te coloqué Voy a perrarme y voy a ser tu encendido Voy a ser tu encendido, el incombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombres, se aparece el alma de mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebatan Y tu corazón sin ti de paso hasta el peor voy a envenenarte Y no te imaginas que a la que no te echaste En tu fe a día vas a dar la calma hasta que me muera O hasta que Hasta que O hasta que me maté ¡Ay, mamá!